¿Hay la posibilidad de que se entiendan con el gobierno, con el señor Vizcarra? ¿O vamos a seguir viendo cómo un día se sacan los ojos unos a otros? Me vas a dejar responder porque es una pregunta muy importante para el país. Nosotros vemos que hay un enfrentamiento por parte del propio presidente, quien en todas sus salidas a provincias, sobre todo, está tratando de arrinconar al Congreso. Y lo que yo le sugeriría al presidente con mucho respeto es que él es el encargado no de soliviantar a las masas, sino de crear un clima de estabilidad para el propio bien de la gobernabilidad. Y lo que se ha hecho desde el fujimorismo, al menos, es decirle, presidente, tenemos tareas importantes que resolver, como la reforma, casualmente, del Poder Judicial para luchar contra la corrupción. Eso deberíamos estar debatiendo ahora, que ya empezó también en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos de brazos cruzados. Aparentemente, él cuando sale y dice, si el Congreso no se apura, yo voy a empezar a recoger firmas, que le pregunte a sus congresistas, y creo que Juan Chaputlo ha dicho, hemos empezado a trabajar en justicia ya, hemos empezado a trabajar en Constitución, sobre los proyectos mal elaborados que nos ha mandado el Ejecutivo. Pero deberíamos estar discutiendo, ¿conviene o no la bicameralidad o la unicameralidad? ¿Cómo vamos a resolver? Y esto ya está más cerca, porque hay varios dictámenes, varios procesos para dictamen del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero vamos a tener referéndum, obresista? Por supuesto que vamos a tener referéndum, porque tiene que pasar por el Congreso. El presidente por sí solo no puede lanzarse a un referéndum. Tiene que pasar por el Congreso, y los invitamos a que sus asesores le expliquen bien cómo es el referéndum. Estamos trabajando para eso, y ojalá que se cumpla la fecha para diciembre. Estamos en esa tarea. No estamos ociosos, ni lo estamos pechando al presidente. Lo que el presidente tiene que hacer es tratar de calmar las aguas. Es su responsabilidad, es su obligación. No levantar las masas y un poco más, y festeja cuando dicen cierre en el Congreso. Tanto han criticado el cierre del Congreso del 5 de abril, y ahora él lo está proponiendo. Hablamos de referéndum en diciembre, y solo que acabo, porque usted lo ha mencionado, ¿habla del referéndum sobre la reforma judicial, o también la reforma política en diciembre? Yo espero que lleguemos a ambas partes. En todo caso, lo que ahorita es urgente es la reforma judicial, porque la reforma política es para el 2021. Nosotros, si aprobamos la bicameralidad, va a ser para el 2021. Si aprobamos el voto preferencial o no el voto preferencial, el voto obligatorio o no el voto obligatorio, es para el 2021. Ahorita lo que tiene que resolver es cómo nombramos a los jueces, qué fiscales van a estar, cómo se reforma el Ministerio Público, cómo se reforma el Poder Judicial, cómo se reforma el Consejo Nacional de la Magistratura para evitar la corrupción, para que no se escapen como coladeras todos estos que ya tienen suficientes pruebas de que han recibido plata de las compañías brasileñas. Entonces, yo creo que no debe dejarse un vacío en este tema y nosotros estamos cumpliendo nuestra tarea. Que salgan a decir que no hemos hecho nada, yo los invito a que lean todas las normas que ya han salido con respecto inclusive a la reforma política. Ya no pueden postular, por si acaso, a aquellos que han tenido sentencia. Los partidos políticos no pueden recibir dinero de las empresas privadas.